Porque es que te amo tanto, pa' terminar confundiendo la risa con el llanto Caminábamos por un laberinto sin salida, porque no era el momento pa' juntarnos todavía Y a mí también me duele, verte llorar porque en verdad sé que no lo mereces No era legal tener que soportarnos de seril, pero juro por esta que me desquito algún día Gracias